La habitual visita de Alonso Escalante, director del Teatro Bicentenario, para, y esto es una buena noticia desde luego, para mantenernos informados de la dinámica que semana a semana está teniendo lugar en el Teatro Bicentenario. ¿Cómo estás? Bien, Armando, con mucho gusto de platicar contigo, de platicar de este concierto que vamos a presentar el próximo jueves, es decir, pasado mañana, un concierto con el que regresa... Regresa a su gira por Europa, además, ¿no? Regresa a su gira europea y regresa a presentar una obra, una gran obra, una obra realmente emblemática de esas obras que forman parte de lo que uno debería de oír en un concierto sinfónico alguna vez en la vida. Se trata de la séptima sinfonía de Shostakovich, la obra más importante de este autor, y una obra que, pues tiene toda una historia detrás de ella, tanto por el hecho mismo, las condiciones en las que fue creada, como por todas las vicisitudes que hubo también para su estreno y lo que ha significado después de su estreno, pues a lo largo ya de su historia. El siglo XX en pleno de esta obra sinfónica, ¿no? Así es, una obra que después adquirió el nombre de Leningrado. Es una obra que escribió Shostakovich. No se sabe bien si la inició antes de haber salido de Leningrado, una vez que había sido ya sitiada esta ciudad, hoy San Petersburgo, por el ejército nazi, o la inició después. El hecho es que sí la finaliza ya fuera de esta ciudad, de la que fue sacado casi a fuerza. Evacuado. Evacuado junto con miles y miles de habitantes de la ciudad. Y hay un testimonio muy interesante que está registrado en un reportaje de la BBC en donde dice en qué condiciones fue estrenada esta obra. Tuvo muchos estrenos, de hecho. Pero uno de ellos, el que relata el director Elías Berg, que fue uno de los directores que estrenó esta obra en su momento, habla de que a la primera convocatoria llegaron solamente 15 músicos. No había forma de hacer esto. ¿No fue en Leningrado? ¿Esta estrenó? ¿O fue en otro lugar? Fue en Leningrado, en efecto. Fue en Leningrado. Durante el sitio. Durante el sitio de Leningrado. Esta obra se estrena en marzo de 1942 y el sitio inició unos meses antes. Así es que mandan traer de las filas, de las trincheras, a los músicos que habían sido destacados como soldados. Y los traen para que puedan sumarse a estos ensayos. Y comienza así un estreno épico también de una obra en una ciudad que estaba pasando por hambruna, que estaba azotada por el frío también, por la inanición que la mayoría... Por un asedio brutal, ¿no? Un asedio brutal. El momento en que Alemania tenía todo... La riqueza de recursos técnicos para atacar la ciudad. Y los otros defendiéndose con puro espíritu, ¿no? Así es. Los soviéticos. Fue a puro corazón. Un sitio que duró 900 días, como se le conoce. Toda proporción guardada será la 1812 del siglo XX. Yo pienso que sí. Con ese valor simbólico. De hecho se la relaciona muchísimo. Es una obra que está... Después Stanley... Perdón, Shostakovich explica que no fue en su principio una obra dedicada a Leningrado, la ciudad, sino a esa que fue víctima de Stanley, que ya la había... Él había iniciado su propia destrucción y que fue víctima también del ejército nazi. A todos los que perdieron la vida allí, tanto de un lado como del otro. Pero una obra que se ha ya enarbolado más como un himno de la humanidad y como una oposición a la guerra. Pero es una sinfonía para una orquesta muy potente, muy amplia, ¿no? Es una orquesta amplificada. Será superior el número de músicos a los que estamos acostumbrados a ver en las formaciones normales de la OSUG. Y pues me parece que es una oportunidad importantísima esta que no hay que perderse de oír esta obra. ¿Alguien sabrá si se había en Guanajuato interpretado la séptima sinfonía o hace cuántos años no ocurría? No lo sé. ¿Quién es solo en la OSUG? Seguramente la propia orquesta. ¿Te acuerdas que José Luis Castillo hizo una revisión de algunas obras de Shostakovich en su momento también? Pero eso tiene 20 años. Pero no sabemos, así es. Será bueno preguntarle y conocer por parte de la propia orquesta esto. Es una obra que hay que oír, que además me parece otra vez importante destacar. El director actual, Roberto Beltrán Zavala, es un especialista en esta obra. Dirige Roberto. Así es, él está a cargo de la batuta en esta ocasión. Y me parece que la aproximación que hará a esta obra será muy interesante de verse, puesto que él ha grabado esta obra. De hecho, existe un CD grabado en Europa por Roberto Beltrán Zavala. Así es que es una obra que conoce, una obra que... ¿Con qué orquesta lo grabó? Que podrá... Perdón la curiosidad. No lo sé. ¿No es una orquesta holandesa? Me parece que es una orquesta holandesa. Es que él dirige holandesa. Que él suele dirigir. Yo tengo el disco, lo oí con mucho gusto, pero no recuerdo la orquesta, con pena te lo confieso, pero... Era curiosidad. Te debo... Ya lo ubicaremos. Pero sí, es una orquesta holandesa. Y es muy interesante, en efecto, la lectura que hace Roberto Beltrán Zavala, llena de vigor, llena de matices. Hay cosas que son muy interesantes. Cuando uno oye esta obra, de pronto aparece, como si fuera un gesto burlón de Shostakovich, el tema que canta el Conde Danilo en La Viuda Alegre, el tema que dice, yo me voy a divertir al Maxims. De pronto uno lo reconoce allí, en un momento que, además de un crescendo muy importante, es interesante porque, bueno, pues es una obra que ya se conocía, es desde principios de siglo, y esta es una obra que se está componiendo ya casi hacia la mitad. Y es interesante también porque el hijo menor de Shostakovich se llamaba Maxims. Así es que no sé qué cruce de ideas y de conceptos haya tenido en su mente a la hora de incorporar este tema, pero allí está. Y será una de muchas cosas que estaremos oyendo antes de esta obra, en una de las séptimas sinfonías, estaremos oyendo una fantasía y obertura de Romeo y Julieta, compuesta por Tchaikovsky, una obra de formato pequeño y que parece, según cuenta la anécdota, es una evocación, un momento en el que estaba deprimido por penas amorosas. Entonces, vamos a escuchar una orquesta más fina, más sutil y luego una orquesta muy potente en estas dos partes del concierto. Una orquesta muy potente en el de Shostakovich, así es. Y las dos con temática rusa. Así es, una vez más están espalda con espalda dos autores rusos muy importantes. Esta es la temporada rusa del Teatro Vicente Maníaco. Así es. Y con esta obra que de verdad me parece que no está de más reiterada la importancia que tiene en el catálogo musical de todos los tiempos. Es una obra que inmediatamente después de su estreno en Leningrado, en San Petersburgo ahora, se estrenó en Londres e inmediatamente después en Nueva York también. Es decir, inmediatamente cobró una relevancia en el repertorio de las orquestas y una relevancia que no ha perdido hasta hoy día. Ni siquiera el prejuicio de tratarse de un músico que a esas alturas todavía era pues ciudadano soviético, laureado. Así es. Impidió que se tocara en Occidente. Así es. Todavía no había guerra fría, eran aliados en ese momento. En ese momento pues sí, finalmente combatían al mismo enemigo y era más fácil para sí que después de todo lo que ocurrió después que fluyeran entonces este tipo de cosas. Esto es el jueves a las 8 de la noche. Así es. Único concierto, jueves a las 8 de la noche en el Teatro del Bicentenario en donde estén tendremos a la OSUG nuevamente cerrando su primera temporada 2017 de una manera muy potente. Y bueno, Alonso, como ya ando aquí haciendo un desastre, como es normal, nos invita con dos pases dobles el Teatro Bicentenario y Zona Franca también. Los invita para que a través de Facebook específicamente esta vez nos pidan los boletos. Dos pases dobles para el jueves a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. A ti, Arnold, ¿qué te pareció la obra del lector? Excelente, excelente el leccionario. Maravilloso. Muy buena actuación, muy buena dirección y el texto, maravilloso el tema. Sí, una gran obra. Estoy revisando mi Moliner, tercera edición, que hace mucho que no lo consultaba. Con esa atención, ese detalle. Es un leccionario que resulta muy interesante. Yo lo he visto siempre como un leccionario normal, como un leccionario. Pero ahora que lo veo con esta óptica que me dejó la obra, sí, sí, aprecio mucho. Sí, sí, es casi un libro al que de pronto hay que meterse más como un prontuario. Felicidades por traernos esos espectáculos. De verdad, sí, teatro lleno, por lo menos el sábado que yo estuve ahí, la gente salió conmovida, entusiasmada. Así es. Muchísimas gracias, Alonso. Nos veremos este jueves. El director del Teatro Bicentenario, Alonso Escalante, con la programación de esta semana. Vamos a una pausa.